Margarita Zavala, ex candidata presidencial y ex primera dama, aseguró que su asociación libre está abierta a todos y cada uno de los ciudadanos de buena fe, lo que incluye, según ella, a militantes de cualquier partido político. En entrevista brindada al programa Traga Luz de Milenio, Margarita Zavala comentó que pese a las condiciones machistas actuales, se puede ser una mujer políticamente independiente, ya que en la política hay que convencer en la pluralidad siendo solamente congruente. Asimismo, reiteró que, según sus razones, ella era la mejor candidata presidencial, sin embargo, recordó que no contó con el apoyo de su partido. Estas palabras llegaron pese a que Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección, obtuvo más de 30 millones de votos, siendo una cifra histórica en la vida política de México, a ser con la seguridad en la UNAM. Las autoridades se ven rebasadas por la realidad y limitadas por el tótem de la autonomía universitaria. Los invito a leer mi artículo Margarita Zavala September 10, 2018 México podría contar con un nuevo partido político comandado por Zavala recientemente, Margarita Zavala indicó, en entrevista para El Universal, que creó libre debido a que, según su experiencia, faltan canales de comunicación en el país que pueden darle voz y voto a la ciudadanía mexicana. Además, adelantó que si la asociación continúa mostrando avances, ésta podría convertirse en un partido político. Ante el colapso y el torbellino de los partidos, miles de mexicanos no encuentran espacios donde participar, debatir, proponer y esta asociación abre un espacio que, estoy convencida, era indispensable, se tendrán que explorar muchas cosas, la asociación apenas se está formando y puede explorar esa posibilidad de ser partido, sin duda foto, insta que esquive el barra cuarto oscuro con información de Milenio y el Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.